Deportes 2022. Hoy tengo el gusto de estar con Luciano Monasterio, defensor del club atlítico excursionista. ¿Cómo estás, Luciano? Todo bien, Bresa. Todo tranquilo. ¿Vos cómo estás? Todo bien. Bueno, tuvieron el último partido contra la Ferrere, que fue por octavo de final por el reducido. Perdieron contra ellos por 2 a 1. ¿Qué crees que les faltó al equipo para poder ganarlo? Creo que el partido se definió por detalles. Sabíamos que era un equipo duro, que era un equipo ordenado. Sabíamos lo que ellos proponían, que tenían buenos delanteros. Creo que nos faltó un poco de concentración. Sabíamos con lo que nos podía lastimar y creo que fue eso lo que pasó. Sabíamos que de pelotas paradas eran buenos. Nosotros tuvimos... Creo que ellos tuvieron un solo córner en el primer tiempo. Bueno, fue gol. La verdad que los detalles fueron los que terminaron el resultado. A pesar de quedar fuera del reducido, tuvieron un gran año como equipo. Estuvieron en la tabla general segundos y pudieron entrar después de estar contra el club Alem, que le ganaron 3 a 0. Pudieron clasificar a Copa Argentina 2023. Bueno, ¿qué sentís que tanto excursionista hace mucho que no clasificaba esta copa? ¿Qué sentís ser parte de este grupo que pudo clasificar? No, yo me siento orgulloso. Es una alegría importante para el club poder clasificar después de 8 años. Sabíamos que era algo que ellos querían desde hace un tiempo. Fue uno de los objetivos que se habían planteado a principios del año. La verdad que no. Formar parte del plantel que clasificó y formar parte del plantel que estuvo este año, la verdad que fue muy bueno para mí. Tuvimos la posibilidad de también clasificar a reducido varias fechas antes. Entonces, uno termina contento con eso. Termina, en lo global, termina contento con el año que se hizo. Obviamente que uno lo quiere coronar, pero bueno, ya es más complicado poder hacerlo. Bueno, empezaste tus inicios en el Club Luján. ¿Cómo fueron esos inicios en el fútbol? Fueron lindos. Creo que el fútbol también cambió mucho a lo que fueron en esos años. Creo que era un poco, era más amateur que ahora. La verdad que en ese momento no había tantas posibilidades como la tienen hoy los chicos también. Que a veces uno ve en un plantel que en un año tienen la posibilidad de debutar muchos chicos. La verdad que le están dando la posibilidad a muchos chicos que en ese momento a veces no pasaba. En ese momento, por ahí un chico tenía que destacarse en algo y la verdad que se hacía muy difícil debutar. Por suerte, tuve la posibilidad, me fue bien, me pude mantener, que también es muy difícil y la verdad que fue algo lindo. Después de ese pase, o sea, de la C, pasaste directamente a la B nacional en Almagro. ¿Cómo fue ese cambio de categoría? Yo conocí mucho lo que es el fútbol. La verdad que uno estando en la C, como que se limita a muchísimas cosas. La verdad que pasar a una categoría tan rápido me hizo conocer la calidad de otros jugadores, las formas en las que otro club también se maneja, en cómo se maneja la liga también. La verdad que uno aprende muchísimo de todo eso. Creo que aprovecho desde ese lado. No sé si tanto a lo futbolístico porque la verdad que fue muy difícil, pero la verdad que uno aprendió, vivió y tuvo experiencias nuevas que no había tenido en la C. La verdad que fue una experiencia muy linda. También estuviste tanto al principio que fueron tus comienzos en el Club Luján y después volviste al Club Luján. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Se sintió ese cambio, digamos, desde el principio que vos empezaste, después dejaste ese club, estuviste en otras categorías y volviste otra vez a tu club que te formó, digamos? ¿Se sintió el cambio? Se sintió el cambio también en la institución porque fue justo un año en el que estaban formando otra dirigencia, estaban haciendo un montón de cosas distintas que no se podían hacer en ese momento. Y la verdad que el club, cuando yo volví, había mejorado muchísimo. La gente donde estaba trabajando también lo mejoró. Ese año justo nos toca pelear el campeonato también, estar en Copa Argentina y la verdad que fue una vuelta bastante especial para mí. La verdad que lo disfruté muchísimo cuando volví porque había un montón de cosas buenas. Bueno, después no sé si no decidiste renovar o no se dieron los tratos para que vos sigas en el club y después te fuiste a Milán. ¿Cómo fue tu paso por Milán? No, fue lindo, fue bueno. Yo justo en el club ya, bueno, se me terminó el contrato. Tenía la posibilidad de poder ir a otro lado que la verdad me parecía bueno también poder estar en otro lugar. Fue una decisión bastante personal el poder ir a otro lado y conocer otros clubes, la verdad que fue bueno. Fue un año bastante particular. Nosotros volvíamos de la pandemia, volvíamos de todo este COVID y lo demás, que la verdad que fue bastante especial. Fue un campeonato bastante raro, que fueron cinco partidos. La verdad que adaptarse de nuevo fue difícil, pero la pasé muy bien. El apoyo familiar es muy importante en este deporte. ¿Quiénes fueron tus pilares de este recorrido, de tu carrera a lo largo de este recorrido? No, y bueno, mi familia, mis viejos, ellos en todo momento estaban conmigo, estaban siempre a disposición cuando lo necesitaba. Sabían que cuando uno tenía un mal día, a veces no le daban ganas de hablar ni de digan nada. Sabían respetar esos momentos que muchas veces otras personas no lo saben hacer. Y la verdad que mi familia fue, o es el pilar más importante que tengo. ¿Tenés algún referente en el fútbol argentino? Sí, tengo referentes. Me guío un poco más por los centrales de antes, pero en la actualidad yo creo que en la forma de jugar y en la forma de pararse en la cancha por la presencia que tiene. Me gusta mucho Sergio Ramos. Más que nada por la presencia que tiene en el campo de juego, creo que es una característica que a mí me gusta. Y después, bueno, me gustaba mucho cuando yo era chico, me gustaba Bermúdez, me gustaban los centrales viejos o de otra época donde, nada, yo también me acostumbré un poco más a ese juego. ¿Qué sacrificio hiciste durante el transcurso de tu carrera para llegar al deportista que sos hoy en día? Creo que el sacrificio que se hace es el tiempo que te lleva a esto. El saber que no solamente tenés que trabajar esos ratos o esas horas que tenés solamente entrenado, sino que también afuera de esto, uno está trabajando todo momento con el cuerpo, con su cabeza, con el tiempo. Entonces, el tiempo que lleva esto, yo creo que es el lado contrario de lo que va la gente normal. Tenemos un trabajo que solamente tenemos un par de horas a la mañana, pero nunca tenemos días fijos, no tenemos vacaciones como tiene todo el mundo, no tenemos los días libres que tiene cualquier persona. Entonces, ese tiempo que mucha gente lo puede disfrutar, nosotros a veces estamos trabajando, y mantenerse en eso y tener la constancia para mantenerse, creo que es el sacrificio que uno hace siempre. Creo que eso es lo más sacrificado que nosotros tenemos. Bueno, ¿y qué significa el fútbol para vos? Sí, lo hice casi toda mi vida. Entonces, creo que la parte más importante de mi vida, en el sentido a mi familia, a lo personal, a la gente que me rodea, es lo más importante. Creo que muchas veces se ha presentado la posibilidad de dejarlo por un montón de cosas, y uno no lo puede hacer, entonces, sabe que a pesar de tener muchas cosas en contra, más de una vez, lo hablo en el fútbol de ascenso, que me ha tocado a mí jugar toda la vida, ¿no? Uno sigue igual, intentando cumplir sueños, cumplir objetivos, cumplir metas, alegrar a la gente. Entonces, creo que el fútbol en mí y en lo personal es lo más importante. Bueno, ¿y cuáles son los principales valores que te enseñó? Bueno, este año fue bastante particular. Me he tocado con varios compañeros estar al frente de un grupo. Y cuando este año terminó, muchos de los chicos me han abrazado, me han demostrado el cariño que tienen hacia mí. Y entonces, uno en esos momentos, el saber transformar en algo malo, no poder consagrarse en algo bueno, es ver el cariño que tus compañeros te brindan. Y ahí uno se da cuenta del valor que tiene hacia un compañero, que puede enseñarle cosas, el tener el compañerismo siempre presente, los valores, la sinceridad. Entonces, creo que eso es lo que más le queda a uno después de tanto tiempo. ¿Y el mejor momento que recuerdes en tu actividad? ¿O algún momento que te marcó? Hay varios. Creo que un momento muy lindo fue, nosotros jugamos una promoción con Luján. Jugamos en cancha Luján en la vuelta para poder mantener la categoría. Me tocó hacer el primer gol. Ese día ganamos y quedamos en la categoría. Creo que ese día fue un día muy, muy especial para mí. Y otro más fue haber jugado Copa Argentina contra Estudiantes de la Plata, con Luján también. Creo que fue el partido más importante que tuve en mi carrera. Hay muchos momentos lindos, pero creo que esos son los más importantes que tuve. Bueno, ¿qué fuiste mejorando a lo largo de tu carrera en la posición que vos jugás que es defensor? No, conocer los momentos del partido, saber manejar los tiempos del equipo, del contrario, saber cómo se puede plantear un partido y cuando los momentos se ponen difíciles, saberlo contrarrestar. Creo que eso es lo que se mejoró en todo este tiempo en mí. Después, bueno, el fútbol también está tan bien. Ya hoy se ve que lo físico, como antes, no se nota tanto, sino es más táctico, más técnico. Ya creo que es más completo. Antes era, hablo antes, hace dos años atrás, en la categoría era muy físico. La verdad es que cambió muchísimo. Entonces uno se tiene que adoptar a los momentos. Por suerte tuve la posibilidad de adaptarme y la verdad que eso fue lo que me mantuvo hasta ahora. ¿Y qué es lo mejor de tu puesto? Tener la posibilidad de ver toda la cancha. Yo sé que soy el último de la defensa, digamos, entonces tengo la posibilidad de poder ver a todos mis compañeros y tener la cancha siempre de frente para poder jugarlo y manejarlo a mi manera. Creo que es lo mejor del puesto que es donde me toca jugar. Vos jugaste muchos clásicos a lo largo de tu carrera. ¿Qué características tienen esos partidos y cómo lo encarás de la parte psicológicamente? Bueno, los primeros partidos fueron difíciles de manejarlo, más allá del sentimiento por el club donde yo jugaba. Pero con el tiempo uno aprende también a manejar los nervios, a manejar la ansiedad y la verdad que en esos momentos siempre ganan la cabeza, ganan la mentalidad del jugador y no tanto lo físico. Entonces creo que con el tiempo uno aprende cómo manejar los partidos, cómo manejarse uno mismo dentro de la cancha y la verdad que transmitirlo a otro que a veces le cuesta más que uno tranquilizarse, la verdad que eso es lo que mejor me llevó a jugarlos. ¿En algún momento tenés pensado regresar al Club Luján? Sí, no sé si ahora, pero tampoco quiero volver cuando no pueda más. No es mi mentalidad, pero prefiero volver al club donde inicié para ganar, para generarle algo bueno al club, no un paso de retiro y nada más, es lo que pienso. Pero bueno, por ahora no, por ahora en este club donde estoy ahora me siento muy bien, si tengo la posibilidad de que se me abran otras puertas, estoy abriendo todo. Así que, bueno, por ahora no, por ahora no, no tengo en mente de volver. ¿El año que viene pensás seguir en el curso, ¿no estás? Sí, es, sí. Tengo pensado quedarme, obviamente que todavía falta, es un mercado muy largo, no sé qué es lo que va a pasar. La verdad que sí, si es por ahora, sí, me gustaría quedarme porque es un club donde la verdad me siento muy bien. Es un club hermoso, muy, muy lindo. Y la verdad que sí, si tengo la posibilidad de quedarme, sí, me gustaría quedarme. Ya que sos el referente y también el capitán del equipo y que el año que viene, si llegaras a jugar, a seguir jugando en el club, en Fretan Compa Argentina, que vos ya tenés mucha experiencia, ¿cómo lo tomarías o qué consejos le darías a tus compañeros? Sí, bueno, creo que primero hay que vivir el momento, hay que saber qué es lo que va a pasar, contra quién vamos a jugar. Sabemos que está la posibilidad de poder jugar contra un club de otra categoría y eso es un plus que a nosotros nos brinda confianza, nos brinda un montón de cosas buenas. Tenemos la posibilidad de mostrar nuestra forma de jugar, nuestra forma de lo que somos. Entonces, estaría bueno jugarlo y estaría bueno poder compartirle a los chicos una tranquilidad y saber que, como sabemos, después de tantos años de jugarlo, hay que disfrutarlo. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es poder disfrutar de su partido. Bueno, ¿y qué aspiraciones tenés en la continuidad de tu carrera? Creo que el objetivo más grande que tengo es ascender con el club porque, bueno, todavía no tuve la posibilidad. Y hasta donde sienta que pueda, poder crecer en otra categoría, estar en esta categoría y poder ascender. Yo respiro siempre a seguir ganando cosas. No quiero conformarme con lo que tengo. Mi aspiración es esa ganar. Lo que pueda ganarlo. Está perfecto. Entonces, todavía no sabes tu continuidad en excursionistas y no sabes si tenés alguna chance de estar en otro club. No, todavía no, todavía no. Bueno, creo que es normal ahora. Se están jugando los reducidos, se están jugando los ascensos todavía. En el club nos dieron unos días para que descansemos. Fue un año largo donde no pudimos descansar a mitad de año. El tema mundial fue bastante atípico, pero bueno, todavía falta y hay que esperar a ver qué pasa. ¿Cómo son los entrenamientos? Bueno, ¿cómo fueron los entrenamientos? Si fueron muy duros, si vos tenés otro tipo de entrenamiento también aparte del club, o solamente te entrenás con ellos. No, los entrenamientos son duros. Hay días más duros que otros. Fue una suerte tener un gran profe, así que esto nos ayudó muchísimo a mantenernos en el largo del año. Pero sí, los entrenamientos son duros, son intensos, no son muy largos como antes, son cortos, pero la verdad que son muy intensos. Pero sí, ahí tenemos la posibilidad de entrenar aparte del club, y eso también es muy bueno. Pero sí, los entrenamientos han cambiado y han mejorado muchísimo. La verdad que eso se nota, este año fue todo largo, siempre en el medio tenemos un receso, y este año no lo tuvimos, y no lo tuvimos manteniendo hasta este último partido. ¿Algún mensaje a los hinchas que le quieras dar después del partido, que fue el viernes pasado, que hayas quedado ya que fue de local y también hubo incidentes? Bueno, uno se queda con las ganas de saber que hubiese pasado si se seguíamos. La verdad que estábamos muy ilusionados nosotros, uno cuando habla con los hinchas también estaba muy ilusionado, muy contento por la campaña que se había hecho. Entonces, le queda ese sabor amargo de no poder seguir. Pero bueno, yo creo que el hincha también sabe que uno dejó todo, dio todo, todo el año. Hicimos hasta donde pudimos para mantenernos ahí. Pero bueno, es fútbol, muchas veces es injusto, pero bueno, se dio hasta donde se dio, y la gente lo sabe, y por suerte es agradecida con lo que hicimos. Bueno, Luciano, muchas gracias por participar de esta entrevista, de poder entrevistarte por Deportes 2022. Te agradezco un montón, fue hermosa la charla, y gracias por estar a disposición de nosotros. No, gracias a ustedes por haberme mandado y por haberme escuchado también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau. Hasta luego.